andan diciendo que perdió el presidente pues ya no entendí entonces, ¿qué es ganar? no, porque no tiene la mayoría absoluta pero la mayoría absoluta no existe nadie la puede ganar, mayoría absoluta quiere decir que gane los 500 diputados, ¿cómo? ¿cómo puede hacerlo? no lo hizo ni en el 18 podemos hablar de una, la mayoría simple, la tiene como sus aliados, pero también la vez anterior del 18 no la tuvo la mayoría simple, Morena obtuvo 44%, hoy obtuvo 35%, no muy lejos de mis vaticinios de hace un mes y sigue con sus aliados, y faltan por ahí que eso yo no lo sé, a ver si alguien nos ilustra, acuérdense que yo soy muy interactivo, que alguien nos ilustre, ¿qué pasa con estos? hay como cuatro puntos ahí que quedan sueltos, puntos porcentuales de los partidos que desaparecen que no capturaron la el 3% cada uno y ahí si no me equivoco fácil, hay como cuatro puntos cinco puntos, seis puntos ahí no sé, yo no soy experto electoral, yo sí sé analizar resultados, otra cosa de elección, y menos como las maneja el INE, bueno, dicho esto, yo lo que les propongo es de que me de hacer un análisis por pisos, por niveles, estratificado, escalonado, como le quieran llamar, y vean lo que realmente, bueno, son planteamientos, viene la sesión de preguntas y respuestas, y ahí vamos a intercambiar, el entonces, el primer piso que es lo que estaba en juego, era de que la 4T, como ya hoy le está llamando Andrés Manuel, tuviera la mayoría, para que la mayoría simple, para que pasar el presupuesto, eso es lo que estaba en juego, ¿por qué razón? Porque la Cámara de Diputados controla el presupuesto, ahí tienen ahí Gisela, me acaba de poner la nueva configuración, está muy interesante, este, y realmente los tres grandes partidos, que son Morena, PAN, PRI, pues son los que tienen un, el mayor número de votos, es la realidad, luego vienen sus partidos aliados, el PRD, que estuvo a punto de desaparecer, de milagro, obtuvo 3.5, entonces es muy mediocre su performance, su performatividad, y luego el verde, tuvo un buen desempeño, luego el PT también, un muy buen desempeño, y fíjate, vean las paradojas, el MC no tiene buen desempeño nacional, pero tiene un excelente desempeño en Nuevo León, en Monterrey, y ya hay muchos matices, pero también en Jalisco, y así iremos viendo que esto no es así tan lineal, ni maniqueo, hay muchos matices, y hay muchas cosas en juego, y vean los de abajo, el, no se sabe el pez, qué va a pasar, aquí está manejando que se puede llevar seis, bueno, seis si se los lleva, pues agréguenselo a los de Morena, porque el pez es, ya ven que el presidente lo dijo abiertamente el viernes, que él es cristiano bautista, ¿no?, que no es católico, él, bueno, cada quien respeta sus creencias, etcétera, me llamó mucho la atención esa, esa afirmación, esa, esa confesión, yo siempre lo que creí que era católico, incluso investigué mucho eso, bueno, pero eso es motivo de otro tema, el, entonces vamos a ver así a nivel de Cámara de Diputados, lo que estaba en juego era eso, tener la mayoría simple, para pasar el presupuesto, ¿por qué?, porque la Cámara es la, la que aprueba el presupuesto, y el presupuesto controla a los gobernadores, donde ahí, ahí sí tengo que reconocer, para mí, yo no sé para los demás, fue la mega sorpresa, doce de quince gubernaturas, tremendo, tremendo, fue demoledor, yo realmente no me esperaba a ese triunfo, deja esta, esta imagen, Giselita, me gusta, no me esperaba ese triunfo tan contundente, es de más, yo hasta pensaba, como no, no le pusieron mucho poncho, realmente el presidente es muy estratega, hay que reconocerlo, él planteó irse sobre la Cámara de Diputados, ya, lo obtuvo, pero me llama la atención que como efecto colateral, pues el, el mismo grupo, acuérdense que yo conozco ese grupo, el manejaban que iban a tener ocho, siete, pero no doce, me va a decir alguien doce, ¿por qué? Bueno, once de Morena y uno de la coalición verde PT en San Luis Potosí, que esa estaba muy cantada, yo esa ya la había cantado desde que, incluso Mario Delgado le echó porras a Gallardo, al del verde, porque hay muchas jugadas, no es así tan lineal, y menos con Andrés Manuel, es un político que conoce muy bien las estructuras de cada estado, y es beisbolista, ¿eh? Cuidado, ahí, te manda señales encontradas, ahí hay robo de base, jomrons, hit and run, no, no, Andrés para entenderlo hay que saber de béisbol, bueno, entonces, vean qué interesante, y me voy, yo creo que ya que puso este esquema, me voy a aprovechar Gisela, de esto, pero que no se me olvide lo de la Cámara de Diputados, Gisela, porfa, vean, algo muy interesante, las quince gubernaturas, por ejemplo, yo nunca di por muerta Baja California Sur, bueno, va a decirme, es que tienes información privilegiada, sí, ahí sí, Gisela, tú, obviamente no lo puedo decir, hasta el último momento, y hoy todo el mundo, todos los encuestadores, para no variar, fracasaron, es que cobran, no hacen, no hacen análisis, no entienden la política, es la realidad, cobran, hacen ahí, y menos las encuestas de teléfonos, son las peores, ¿quién nos dice, quién me dice que no son bots? Bueno, vean qué interesante, vean, el color de morena, en esas elecciones que se dan en el Océano Pacífico, domina, morena el Océano Pacífico, acuérdense, yo soy geopolítor, o de si veo esas cosas que muchas que no ven, pues no tienen el training, Baja California entera, la península, un eje totalmente, ligado a Sonora y a Sinaloa, Baja California Sur, Norte, Sonora y Sinaloa, Sonora lo gana Morena, nunca la había ganado, es el feudo de Beltrones, acuérdense, él luego está Sinaloa, que siempre fue un feudo priista, pues hoy lo gana Morena, que es un anterior priista, muchas gentes vienen de otros partidos, tampoco puede perder eso, pero aquí estamos hablando los que ya están de lleno en la 4-3, pero vean que interesante, y Nayarit, todo un eje Nayarit, que hay Ana Morena, vean, Nayarit, Sinaloa, Sonora, con el Golfo de Cortés, del Mar de Cortés, es importante, y luego nos saltamos, pues obviamente lo que está en medio, que es Jalisco, y tienen a Guerrero, que ahí le gana la hija de Félix Salgado al INE, y Michoacán, también donde le gana, al parecer, ¿no?, estaba muy apretada, gana el candidato sustituto al INE, ahí el perdedor es el INE, más que los gobernadores de ese lugar, porque el INE se cargó contra estos dos estados, el sur sigue siendo territorio de Morena, más que nunca, vean por ejemplo las cuestiones locales, esas habría que verlas, quizás las veamos el próximo lunes, Giselita, cómo votó, votó cada estado por sus congresos, por sus municipios, por ejemplo, ahorita les puedo adelantar Puebla, Barbosa fue un desastre, perdió la capital, la capital de Puebla, zona metropolitana, que son la joya y la corona, Tabasco arrasó a Adán Augusto, Grupo Tabasco, es el gran vencedor de esta contienda, ahorita lo explicaré, y luego vean, tiene penetraciones muy fuertes Morena, a nivel por ejemplo de Tamaulipas, en Tamaulipas se lleva el congreso, se lleva a muchos municipios, y Veracruz arrasó, le dieron paliza ahí al pan, eso no se está diciendo, no se está manejando, bueno eso hay que seguirlo, yo se los digo así rápidamente, y ya lo que es este a nivel del pan, pues se llevan dos gubernaturas, dos de quince, pues es muy mediocre, aquí para el PRI, pues tienen una mala noticia, porque pierden las gubernaturas y se las lleva el Morena, no que no se quedan con ninguna, y ahí está Campeche que está en entredicho ahorita, no sabemos en qué va a acabar, está prácticamente el presidente de entender que gana Laida, entonces, y eso es terrible para el PRI, porque el presidente del PRI, llamado Alito, es de ahí, de Campeche, entonces, a ver, dos lecturas, si gana Campeche, que dudo, porque aunque estaba apretada, ya prácticamente hasta, hasta el Financial Times ya dijo que Morena tiene once, once gubernaturas, regresa a ese esquema, Giselita, te lo voy a agradecer, y, pero a ver, tiene dos escenarios Alito, yo creo que a los dos le va muy mal, ¿eh? Ese es Campeche, a ver qué dice, Campeche, si está apretada, ¿eh? 34 Laida, el máximo, y este el sobrino de Alito, con prácticamente 32, pero en los dos, en el inferior y en el superior, Laida le gana al sobrino de Alito, gracias. Entonces, regresando al, al, al esquema anterior, es muy interesante porque aquí tiene dos salidas Alito, con todo mi respeto, vean, no es que uno sea cruel, pero el análisis es muy duro, si gana Campeche perdiendo toda esa debacle que tuvo en los otros estados, a mí me mata de risa todos los chayoteros, los nuevos chayoteros del viejo régimen, no dicen esto que yo les estoy diciendo, que fue una grave derrota del PRI en muchos estados, todavía no ha descolgado uno solo, está en disputa Campeche. Bueno, en cualquiera de los dos escenarios, si gana Campeche muy apretado, yo creo que no va a durar Alito en él. Ya se creía presidenciable en el PRI, ahí quien se fortalece es Pepe Murat, cuyo hijo es priista de Oaxaca, pero tiene excelentes relaciones con Andrés Manuel. Para que vean que esto no es tan lineal, ¿eh? A veces a Andrés le conviene que gane alguien de PRI, del PRI, que es su aliado, a que gane a un papanatas del, de Morena, que no le sirve para nada. Bueno, ahí tienen ustedes el, más o menos lo que es, y obviamente el caso de que pierda Campeche, pues no tiene nada que hacer en el PRI, alito, nada. Etcétera. Bueno, en el PAN, ahí tienen ustedes, Chihuahua, ahí gana el PAN de, 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 de esta Maru Campos, que es anticorral, entonces corral para afuera la elección presidencial, bye bye, se acabó. Eh, y luego gana en Querétaro, eh, Mauricio Curi, que por cierto es mi paisano, pero que es muy bueno, es, es, es buen elemento. Y en Querétaro, bueno, el país no puede estar gobernado todo por Morena, ¿no? Eso también es enloquecer. Pero yo ahí veo una gran factura, fractura interna en el, en el PAN, eh, la veo muy fuerte. Eh, la gente de Marco Cortés, contra la de Calderón, ya ven a Calderón hasta lo hospitalizaron el día de hoy. Él dice que se fue a una revisión, pues yo creo que le aceleró. Yo no, yo no deseo el mal a nadie ni nada, pero ayer se estaba burlando Fox, se fue vestido de negro, dice que porque estaba adelantando la sepultura de Andrés Manuel. Fíjense los niveles, eh, nada más vean los niveles. Por eso uno les contesta y cuando les contesta, pues uno les contesta en la misma proporción de sus agravios o injurias. Bueno, ahí tiene el panorama, no fue nada del otro mundo, la, el desempeño del PAN en las gubernaturas. Gana mucho territorio Morena, lo posiciona fuertemente para el veinticuatro, para la elección presidencial, es lo que va. Pues nada más vean el territorio y súmele los seis que gobierna, ya está gobernando más de la mitad del país, que no es fácil, porque México, nos guste o no, es un país trifecta, de los tres grandes. Bueno, unos que se están cayendo, unos y otros que están subiendo. Entonces, este, que son, este, Morena, PAN y PRI, con sus aliados respectivos. Bueno, ya acabo lo de las gubernaturas.